Un poquito más atrás, atrás. Buenas tardes, nos encontramos con el director del hospital de Chancay, el doctor Pau Dulanto. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. ¿Cómo viene desarrollándose el trabajo dentro del hospital sobre el control de la población chancayana? Bueno, en realidad luchando, luchando lo que estamos haciendo todas las entidades de salud en realidad es luchar con todo lo que tenemos. Pero ahora yo creo que la solución está ya no en las entidades del Estado, ya no en el hospital probablemente. Yo creo que la solución ya está en manos de la población. Y esto es hacerle la invocación a la gente de que por favor no salga de la casa, salvo que fuera extremadamente necesario. ¿Cómo vienen trabajando ustedes en el triaje de descarte rápido dentro del hospital? Hemos creado un ingreso distinto, diferenciado. Ahora se ingresa por la puerta 3, que es una puerta diferente a la que ingresan los pacientes normalmente. Todo paciente con síntomas respiratorios ingresa por esta puerta 3 y tiene un acceso distinto. No se junta con ninguno de los otros pacientes que no tengan sospecha de que tengan el coronavirus. ¿Hay algunos casos de sospecha? ¿Ninguno? Hemos tenido casos, pero felizmente hasta el momento todos negativos. Ya en su momento, cada vez que tenemos un resultado de cada uno de los pacientes, es informado adecuadamente de acuerdo a las disposiciones de la Iresa. Claro, como en este caso del coronavirus, los síntomas son muy parecidos a otros tipos de resfriados. ¿Cuál es el proceso a llevar, ya que el número 113 se encuentra a veces colgado? ¿El proceso que debe actuar el paciente que tiene fiebre, algún tipo de tos, algún tipo de malestar? Para el chancayano en general, si tiene algún síntoma como tos, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares intensos, debería personarse al hospital de Chancayano. Así de sencillo. Va por cualquiera de las puertas, finalmente, y el personal de seguridad lo va a dirigir a la puerta correcta y lo va a hacer ingresar. En ese momento va a haber un personal especializado que lo va a evaluar y va a determinar si sus síntomas corresponden a cualquier problema respiratorio o corresponde a un problema de sospecha de coronavirus. Si fuera así, se le va a tomar la prueba correspondiente, que es el hisopado. Y, bueno, luego de esto, si se encuentra bien de salud, va a tener que guardar su restricción domiciliaria. Debería estar en casa sin salir de casa hasta que tengamos el resultado de laboratorio. ¿Usted tiene conocimiento, en coordinación con el MinSA, ustedes tienen conocimiento de algún chancayano que ha venido del extranjero, ya sea de Europa o de algún centro de infección, esté habitando en estos momentos aquí en Chancay? Hay varios casitos que no solamente a través del MinSA, sino que los pobladores mismos, que ya han tomado conciencia, nos llaman por teléfono y nos avisan que existe un vecino que ha llegado recién del extranjero, de cualquiera de los lugares. Al final, nosotros nos apersonamos con el equipo, no solamente del hospital, sino vamos también con el serenazo y la policía. Vamos a su domicilio y corroboramos la información. Con esto, hacemos la primera evaluación y determinamos si es un paciente sospechoso o se trata simplemente de un paciente que tiene un problema respiratorio sencillo. ¿Y con las demás enfermedades, se está atendiendo solamente por emergencia? Claro, estamos atendiendo solamente por emergencia, porque el atender consulta externa genera mucha acumulación de pacientes. Nosotros somos 600 trabajadores en el hospital más o menos. Y en una sola mañana nosotros fácil tenemos también 600 pacientes que están entre los que están sacando cita y los que están esperando para ser atendidos. Lo cual significa que en un determinado momento en el hospital nosotros tenemos no menos de mil personas a la vez. Por eso que hemos tomado la decisión y como ya disposición también había a través del Ministerio de Salud que no concentremos tantas personas, se tomó la decisión de ya no atender la consulta externa básicamente por salvaguardar la salud de la población. ¿Cuál es su opinión? Que por parte del Ministerio de Salud se ha alargado aproximadamente, creo que 90 días, esta emergencia sanitaria. Lo que pasa es que esto de la emergencia sanitaria es todo un proceso y como todo proceso se va midiendo poco a poco en la medida de que se ve cuál es la evolución. Me parece bien porque al final eso nos permite a nosotros poder tomar decisiones mucho más rápidas y más apropiadas de acuerdo a cómo se va moviendo todo este tema de la pandemia. ¿Y cómo usted su opinión, cómo se viene desarrollando el público, chancayando a las personas de Chancay? ¿Cómo vienen desarrollando esta cuarentena que vamos viviendo? Noto que Chancay Centro está asumiendo de manera bastante responsable todo esto. Tengo información por el tema de pertenecer al Codicé y tenemos información de que hay vecinos que llaman diciendo que en los alrededores hay gente que pareciera no estar respetando esto y están jugando fulbito, están reuniéndose en la noche a veces a tomar licor también, entre otras cosas. Pero en general Chancay Centro está asumiendo con bastante responsabilidad esto, bastante responsabilidad. ¿Cuál es su mensaje al pueblo chancayano para estos días que nos quedan supuestamente de cuarentena? Que sigamos sumando y sumar significa que sigan llamando al hospital y al mayor del serenazgo, sigan llamando, anunciándonos o avisándonos que existe gente en determinado lugar que no está asumiendo adecuadamente a la cuarentena. Eso por un lado, no dejen de hacerlo. Por otro lado, exhortarlos a que hagan la cuarentena mucho más estricta que lo que están haciendo ahora porque es la única manera que tenemos de poder contener este tema de la enfermedad. Si no hacemos esto, va a llegar un momento en que el hospital va a tener muchos pacientes y finalmente vamos a terminar colapsando. Si así nomás, para las enfermedades comunes que teníamos, ya nos faltaban profesionales y equipos y estas cosas, imagínense que ahora lo tengamos lleno, pero con estos problemas del coronavirus. Quédense en casa lo más que puedan y lávense las manos cuantas veces sea necesario. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias. Esas fueron las palabras del doctor Dulanto, Pau Dulanto, director del hospital de Chancay. Adelante, estudios. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, doctor. Muchas gracias.